Y tú estuviste en la cárcel, ¿no? Sí, pero antes estuve en un centro de menores. En un centro de armería, en Tierra de Oria, y de ahí pasé a la cárcel. ¿Y por qué? Robaba, atracaba, hacía cosas muy malas. Bienvenidos todos a García en la Piedecalle. Nos encontramos en el Albaicín, justo en la Plaza Larga. Es esta de aquí, una de las zonas más céntricas de Granada y más antiguas de la ciudad. Subiremos hoy también al Sacromonte, donde veremos cuevas, donde vive gente dentro. Y hablaremos también un poco de su historia. Así que vamos a ver el Albaicín y las cuevas del Sacromonte. Vamos a ello. El Albaicín es el barrio de Granada, que como habréis podido ver en las cinemáticas, conserva más esa arquitectura árabe de cuando estos estuvieron ocupando durante siglos toda la península. Y ahora sí que es cierto que se ha convertido en un barrio mucho más turístico, pero aún así sufre sus problemas. Y es curioso como hay gente que vive de los turistas aquí en el Albaicín, tocando música, tocando flamenco. Ahora veremos aquí en El Mirador, hablaremos con algunos de ellos, algunos de esos músicos callejeros que viven de ello y que viven en otras partes de la ciudad, porque vivir en el Albaicín es carísimo ahora mismo en Granada. Contigo, 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 contigo. ¿Dónde está mi chitán? Que la busco y no la vengo, que la busco y no la vengo. Ya me enfrente la lámpa, si la ha visto no me ha visto, si la ha visto no me acuerdo. Vale, ¿qué tal tío? ¿Cómo te llamas? Juan. Juan. Encantado. Tú eres bailador, ¿no? Sí. Trabajas en el Albaicín, ¿no? Digamos. Principalmente, sí, en la zona de Plaza Nueva también, que ya es casi el centro de Granada, pero aquí en San Nicolás y en Plaza Nueva, sí. ¿Y tú, una persona que va a ir aquí o que canta en el Albaicín, se gana bien la vida? Sí, más cuando tenemos tantos turistas. Mientras haya afluencia de turismo, que son la gente, los extranjeros principalmente, son los que más valoran el flamenco. ¿Tú por eso dónde vives, tío? No, yo he nacido aquí aparte, ¿no? No, pero ¿en qué barrio vives? Aquí en el Albaicín. ¿Vives en el mismo Albaicín tú? Vivo a 100 metros, a 200 metros de donde nací. En una casa estoy alquilado, pero me gusta este barrio y no sé. ¿Qué tiene el Albaicín que no tenga otros barrios? Es como atemporal, ¿no? Como si no hubiera pasado el tiempo por aquí. Me acuerdo de las historias de los árabes, de los cristianos, el flamenco siempre tira mucho hacia el pasado, ¿no? Entonces yo, viendo estas cosas, pues me inspiro mucho, la verdad. Las flores, el aire, cualquier cosa ya, con eso ya somos felices. O sea, por lo menos la gente de aquí del barrio, con dar un paseo en la Alhambra, oler las flores, ya con eso no... Hay mucha gente que dice que cuando te metes en el Albaicín ya de ahí no sales ya, porque te enamoras de... De hecho, mi padre, que es de Jaén, nació en Jaén, después de estar trabajando fuera de España, cuando vino aquí a Granada, se mudó a la Albaicín y ya desde entonces conoció a mi madre, que si era de Granada, y ya se... Él decidió que quería vivir aquí. Pues, oye, tío, para acabar la mini entrevista, ¿te molaría hacerte unos pasos? Claro que sí. ¿Dande cámara? Si no, ahora no graba con los amigos, pues vale. Vale. Hola, tío, ¿cómo te llamas? ¿Qué tal? ¿Qué llamo él? Eric, tú eres cantante, ¿no? Bueno, cantante, cantante no soy. Me gusta la música y tal, y me gusta cantar, y eso, canto. Y es sorprendente la cantidad de gente que se dedica a la música en Granada y sobre todo en el Albaicín, ¿no? Que hay mucha gente que vive de eso, ¿no? De cantar aquí flamenco y demás. ¿Tú lo has hecho alguna vez? Sí, en la calle he cantado también con los chavales aquí, un par de veces, porque la música a mí me llena, ¿sabes? Y sí, he cantado un par de veces aquí con los chavales. Yo tengo una curiosidad, que es cómo se reparten los cantantes, cómo se reparten las zonas del Albaicín para cantar. ¿Hay alguna repartición o tú te puedes poner a cantar aquí tal cual? Hombre, si ellos están cantando, yo me arruinco con educación, y si te permiso para cantar con ellos, no hay problema. No hay problema. Lo que no te puedes hacer es ponerte a cantar al lado, ¿no? Hombre, al lado no te vas a poder cantar con ellos ahí. Estás interrumpiendo la falta de respeto y eso. ¿Y tú cuánto tiempo, qué viene de familia, lo tuyo? Bueno, mi familia me encanta con todo, sí. Pero yo, ¿qué es el duende que siempre dicen? Pues duende es como... ¿El duende gitano? Sí, que lo llevas dentro, te sale solo la música. Es como un... Claro, cuando la gente te dice, ¿dónde has aprendido cantar y tal? Hay gente que no ha aprendido, ha salido de dentro, ¿sabes? Y eso es el duende, ¿no? Eso lo dicen el duende, sí. Mira, ahora justo el chico que habíamos entrevistado antes nos ha dicho que lo acompañáramos justo a una zona del Albaicín donde nos quiere contar su historia personal. Se ve que estuvo en la cárcel y que se crió ahí, en un centro de infancia, en un orfanato, por decirlo así. Y vamos para allá y que nos lo cuenten. Si queréis, vamos al sitio donde yo estuve, en el centro ese. ¿Queréis que vayamos? Dale, ¿está aquí en el Albaicín? Sí, sí, está por el Albaicín. ¿Dónde? Claro, y las maestras nos van a dejar entrar porque yo estuve ahí desde niño, ¿sabes? Sí, claro. Pero eso ya está más para mí, eso es de la diferencia. Quiero que enfoquéis donde yo me crié, la casa, que era la casa 4, pero yo me crié, hermano. Vale, ¿y dónde? Pasando esto para acá y para allá. Bueno, tío, pues ya estamos llegando a donde tú te criaste, el orfanato, ¿verdad? Sí. Y cuéntame un poco qué recuerdas de todo ello y por qué te criaste en un orfanato. Bueno, lo que recuerdo del orfanato son momentos muy bonitos, la verdad, porque aprendí mucho, aprendí mucho ahí en el orfanato, a leer, y muchas cosas, porque si no fuera aprendido ahí eso, yo ni siquiera sabría leer, ¿sabes? Y tengo muchos momentos muy bonitos y me crié en el orfanato porque mi madre no estaba muy bien para mí tenerme económicamente. Y todo el tema esto de criarse en un orfanato y no tener una figura materna o paterna, ¿crees que afecta? Sí, afecta, sí, la verdad, afecta. ¿A ti te afectó? ¿Cómo? Me afectó un poco, ¿no? Aunque soy duro y soy fuerte, ¿sabes? Pero claro, porque cuando no tienes calor de una familia ni de una madre ni de un padre es muy duro, porque la verdad es muchas veces desperdío, ¿sabes? Porque no tienes apoyo de nada. Mira, estamos ahora justo aquí, esto es el orfanato, vamos a intentar entrar y hablamos un poco más ahí dentro, ¿vale? Bueno, estamos justo aquí, ¿no? ¿Cuál era tu habitación? No, tenemos que estar más para adentro, más para adentro, que era la número 4, ¿verdad? La casa 4. La casa 4, bueno, recuerdos, imagino, que te llegas, ¿no? Cuando llegas aquí. Bueno, recuerdo, sí. Tío, yo... Recuerdo de niño. Yo quería avanzar un poco más y tú estuviste en la cárcel, ¿no? Sí, pero antes estuve en un centro de menores. En un centro de armería, en Tierra de Oria, y de ahí pasé a la cárcel. ¿Y por qué? Robaba, atracaba, hacía cosas muy malas. Una mala vida, ¿no? Una mala vida, sí. ¿Cómo son las cárceles aquí en Andalucía? Aquí son un poco... son duras. ¿Son duras? Todas las cárceles pienso que son duras. Porque cuando te ves ahí, que no puedes salir, no mandas ni en ti, ¿sabes lo que te digo? ¿Cómo hace uno para... imagino que tú ya has superado toda esa etapa de la delincuencia, ¿no? Sí, ya la he superado, claro. ¿Cómo hace uno para superar todo eso? Hombre, porque te das cuenta que tu vida no va bien, que tu vida... te das cuenta que toda la vida en Tierra no puede estar, ¿sabes? Y te das cuenta, y entonces yo me di cuenta de que mi vida así iba a un mal, ¿sabes? Entonces, soy otra persona, ¿sabes? Es cambiado. Sigue cambiado. Ya no robo, ni me gustan estas cosas malas. Nos encontramos en San Miguel Alto, Granada. Mirad qué vistazas hay aquí detrás mío. Y vamos a visitar las famosas cuevas del Sacromonte. Allí nos espera un contacto que nos enseñará, pues, cómo se vive dentro de una cueva. Bueno, no se sabe muy bien el origen de las cuevas, pero se dice que fueron construidas en el año 16, cuando judíos y musulmanos fueron expulsados de España, y a ellos se les unieron los gitanos nómadas, así que en un principio las cuevas fueron construidas para gente marginal a las afueras de Granada. Como podéis ver, Granada, está allí las cuevas a las afueras, y allí vivía la gente repudiada de la ciudad. Pues bueno, chavales, ya hemos llegado a la cueva, vamos a enseñarla por dentro, pues nos espera un hombre. Espérate, a ver cómo se abre esto. Ahora. Pues vamos para adentro. Mira, esto es la cueva, y aquí hacen calor de la hostia, y ahora si entramos dentro y se está súper fresquito. Pues, estoy aquí haciendo un trabajillo, no sé, un poco más tarde, una horita, una hora y media. Vale, perfecto, mira, son las 6.25. ¿Cuánto tiempo lleva usted viviendo aquí en la cueva? Llevo, bueno, unas cuevas, llevo 17 años aquí. ¿En Granada? En Granada. Y en las cuevas, pues llevo unos cuantos años, sí. He vivido abajo, pero también he vivido en las cuevas. Antes vivía en Tenerife, en otra cueva, ¿no? Sí, he vivido en Tenerife también, 3 o 4 años casi, en unas cuevas. Yo, la mía era volcánica, era la piedra negra, toda negra, un agujero, sí. Y fuera tenía un porche, y una mesa ahí, y veía, estaba aquí arriba. Había que subir una cuesta. Alguna vez nos llegaba ahí, hasta abajo, ¿viste? Con el Yardanes. Corría mucho el Yardanes. Pero, ¿verdad que estas cuevas, o sea, no ha cambiado nada, no? Usted se vino aquí, y esto es como... Ah, no, pero esto lo han hecho, mira, la chimenea la han hecho, veis ahí la chimenea. Sí, esa la han hecho. Claro, y han puesto, han hecho todo esto, han puesto un suelo. Esto antes no había, era tierra todo. No había chimenea, esto lo fue haciendo la gente que fuera pasando. Yo creo que mucha gente se preguntará, ¿cómo es vivir en una cueva? ¿Qué diferencia hay con vivir en un piso? Pues la diferencia es que no hay ascensor para subir aquí arriba todas las noches, hijo mío. Eso sí, yo lo he notado, yo lo he notado. Es la única diferencia. Lo demás, mucho mejor que vivir en un piso, no me va a contar. Sí, ¿por qué? No, hombre, porque estamos en otra época. Aquí llegas y te retrocedes otra época. Vivimos diferente. No estamos en la ciudad, no oyes coche, no oyes todo, baby, un poco. No es. Estábamos yo, conocíamos un italiano, que hacía fuego, con cadenas y se quemaba y todo. Y entonces me dijo, vente y toca conmigo y tal. Y fui, pues yo ganaba más solo que comer, pero también que repartí. Claro. Y bueno, pero me gustaba, así estaba con alguien, ahí va. Y entonces decidí, dice yo, yo iba al camino para Tenerife, iba hasta lo más abajo que venía, era para coger un paro. Y me dice, vamos por Granada. Él tenía un coche y consumía más el coche que la madre que lo parió. Todo lo que ganamos se fue en gasolina. Un de esos 4x4 pequeñitos. Sí, sí. Que tienen arrodes claros y eso consume mucho porque... Bueno, llegamos a Granada y pam, pim, 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 pim. Fui conociendo gente. Conocí a un chico italiano, me llevó ahí a su cueva. Hay una cueva ahí muy alucinante. Con muchas alas y todo. Y ahí me quedé. Claro, conocí a una chica, se quedó embarazada. Me fui a un piso. Luego se fue. Luego conocí a otra chica, se quedó embarazada. Me hicieron el piso. Entonces, mientras estuve con un niño y con un tal, estuve en los pisos ahí abajo. Viviendo aquí. Yo cuando me dicen, ¿dónde eres? Yo digo, aldeano del Albaicín. Aldeano. Aldeano. Le puedo hacer una última pregunta. Sí que es cierto que me ha dicho que las cuevas no tienen dueño. Claro. En el Sacromonte en general. Las cuevas no tienen dueño, pero la gente aquí tiene mucha cara. Ahora yo igual me voy. Y vienen, abren, se meten y ya se hacen dueños de la cueva. Incluso las venden. Que eso no vale para nada. Es que yo la he comprado. Y viene el otro. A mí me importa que puedes decir tú lo que te lo vendió. Ah, pues si no es como... Las cuevas no tienen dueño. Hombre, si tú, como hace este que ha hecho una casa, claro que es su casa. Vale. Pero en realidad, las cuevas, el que está es el dueño. Vale. Y tú te vas, alguien se mete un tiempo y... Pues un dueño. Ah. Si yo no vuelvo... Claro. O sea, funciona así, funciona por... Sí, hombre, los gitanos antes vivían ahí, pero es que eran sus casas. Pero aquí hay esto... Los hippies que vienen y van, y se vienen y van, y vienen y van. Hay un montón de cuevas. Pregúntale a él cuando están... Vienen a ver si me encuentras en una cueva. Y yo le digo, búscala tú. Pongo un pico y una pala y venga ahí. A picar. Sí, la gente le digo, sí, búscame una cueva. Me gustaría vivir en una cueva. Y yo le digo, mío. ¿Habrá alguna vacía? Pero, no, no, parece que lo que hay es 50 para cada una. Como haya una vacía, le pillan al momento. Sí. Además, la cogen los de aquí. Los que están aquí, y la otra aquí. Joder. Sí. Son muy listos todos. Salvaicín y Salvaicín y Salvaicín y Salvaicín en el mirador de San Nicolás. Ha estado brutal. Os recuerdo, que no lo digo nunca, suscribiros al canal y seguir a Chiobran, que es el tío que nos ha guiado estos días por granal, que nos ha conseguido todos los contactos para poder hablar con todos ellos, tanto en el poblado, ese vídeo que visteis en Almanhayar como en este propio Albaicín. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Seguid disfrutando de esta gran vuelta a España y nada, yo lo tengo claro. ¿Y tú? Te llevaste el humo y el viento de mi cigarro, que no se pare el viento cuando luego nos besamos, esos caracoles que mueven tu pelo, niña, cuando yo te beso, que tus manos me acaricien ni tú, boca me despierte y canta como una canción, que tus manos me acaricien ni tú, boca me despierte y canta como una canción.